Yo, cogí un vuelo privado hacia mi interior Y en el viaje descubro que sin ti no hay nada Estaba ciego pero pusiste en mí tu mirada Ahora yo sé Y ese amor por mí lo veo, lo veo Tan cerca de mí lo veo, lo veo Cuando todas las cosas me salen Y cuando las cosas bien no me salen Ese amor por mí lo veo, lo veo Me acompaña cuando estoy correcta y cuando me equivoco De las consecuencias que yo mismo me provoco Deja que aprenda pero no me deja solo Me tienes bajita y ya ni me descontrolo Caminando a mi lado en medio de la oscuridad Con tu pan soy capaz de no ver mi capacidad Eseguro que seguro me brinda seguridad Lo mejor te hace gratis con sello de tenida Ey, qué bonita es la convivencia Con alguien que me tiene paciencia Vivir contigo es una experiencia Así que es la bendición, alabo, alabo Es la enfermedad, alabo, alabo En todo tiempo, alabo, alabo, alabo Ese amor por mí lo veo, lo veo Tan cerca de mí lo veo, lo veo Cuando todas las cosas me salen Y cuando las cosas bien no me salen Ese amor por mí lo veo, lo veo Tú siempre permaneces fiel Tras cosas que es un caso O la discapacidad Como sea que el efecto Me llevo el efecto Mmm Entonces la dimensión